Yo creo que es importantísimo que a la hora de diseñar unas instalaciones, la gente que las diseña y que las construye sepa lo que hace falta en esas instalaciones. No puedes pretender que alguien sepa de todo, ¿sabes? A lo mejor un arquitecto es muy buen arquitecto y puede fijarse, pero no tiene referencias reales de cómo tiene que ser un buen producto, porque no lo ha visto lo suficiente, porque no sabe cómo se usa o por muchos factores. Al final lo que pasa con todo esto es que hay empresas intrusistas que quieren ganar dinero de todo lo que pueden y se meten donde no saben también. Entonces hay muchos errores por ahí en los skatepards.